Bueno, y con otro caso por el cual recibimos muchos comentarios ayer, el de estas mujeres, las Playmates, que fueron a una fiesta, a un evento el viernes en Mérida y según ellas iban de invitadas, según las autoridades iban a trabajar. Bueno, esta mañana hablamos con el director de control y verificación migratoria del Instituto Nacional de Migración sobre el operativo en una fiesta de Playboy en esta fiesta de Mérida. Él nos reiteró que las Playmates sí estaban contratadas para el evento, aunque no tenían permiso para trabajar en México, pero la versión de la actriz Sugei Ábrego es distinta. Hablan de siete personas. De esas siete personas, solo tres pertenecían a Playboy México y venían como invitadas, entre ellas la francesa Laurie, Marie, perdón, la turca Elif y por supuesto la norteamericana Laurie. Ellas ya están en su país. Nuestras invitadas como tales venían de turistas porque no laboran aquí en México. Ellas vienen representando a las revistas de otros lados porque tienen esta convivencia con los fans y en el medio tú haces promoción y no lucras con tu imagen, no cobras por él. Un ciudadano mexicano dijo él ser el empresario que estaba a cargo. Se le dijo, se le presentaron los documentos y se le informó que se iba a realizar una visita de verificación y confirmó que habían extranjeros desempeñando actividades profesionales remuneradas y él mismo llamó a las modelos que estaban participando. Entraron al lugar tanto mexicanas como extranjeras. Tan pronto las mexicanas acreditaron su condición de ciudadano mexicano, ninguna de ellas fue trasladada a la estación, solamente se trasladó a siete extranjeras y cumpliendo la hipótesis con la que se ordenó la visita de verificación, se encontraban desempeñando actividades remuneradas en el país, situación para la cual no estaban autorizadas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.